Capítulo 26 La flor divina Naruto estaba sentado en la mesa mientras Tsunami preparaba la comida. Mientras sucedía eso, pensó para sí mismo, ya que tuvo poca suerte para encontrar a la flor divina. Sus clones buscaron a lo largo y ancho aunque no pudieron encontrarlo. Mientras Tsunami preparaba la mesa, un niño pequeño se acercó a la mesa. Su actitud era la de un niño que tenía pocas o ninguna emoción, le recordó a Naruto acerca de Konohamaru después de que el Jitian se hiciera cargo de su cuerpo. El chico los fulminó con la mirada. Tazuna presentó al niño como su nieto Inari. Inari no dijo nada a nadie mientras comía. Sin embargo, a Naruto no le escapó que Inari lo mirara. Naruto miró a Inari. Sí, puedo ayudarte, pregunta Naruto. ¿Qué pasa con tus ojos? Pregunta Inari. Inari, no seas grosero, dice Tsunami. No, está bien. Mis ojos no son como los tuyos. Tienen atributos especiales que son únicos para mí, dice Naruto. Inari entorna los ojos. ¿Cómo qué? Pregunta Inari. Bueno, no puedo ver ilusiones, puedo leer cualquier idioma, y puedo ver el sonido. En este momento puedo ver tu corazón latir como pequeñas ondas de diferentes colores. Puedo ver un rastro de pequeños sonidos que provienen de ese vuelo azumbando detrás de ti, puedo ver el aullido del viento justo al otro lado de la ventana, todo al mismo tiempo, dice Naruto. Suena raro, dice Inari. Inari aparta su comida. Sin decir una palabra, se va escaleras arriba. ¿Está bien? Pregunta Sakura. Simplemente ha pasado por mucho para alguien tan joven, dice Tazuna. ¿Qué pasó con él? Pregunta Naruto. Tazuna contó una historia sobre la figura paterna de Inari. ¿Quién fue asesinado por los hombres de Gato? Fue una historia interesante, contada como si la muerte fuera el último acto para aplastar la esperanza del país de las olas. Pobre niño, dice Sakura. Naruto piensa en la historia. Todavía creía que Gato era un tonto, aunque era muy peligroso. Cualquiera sea la razón por la que quería gobernar un país con cierta fascinación. Como si él pudiera manejar la responsabilidad o el trabajo necesario para hacerlo. No había otra razón para poner este país bajo su control. Aunque sus métodos fueron atroces, los fines fueron lamentables, su trabajo pudo haberlo llevado a ser bastante rico, pero eventualmente su agarre en la ola mataría a todos aquí, y él sería un líder sin seguidores que no fueran los que tenía que pagar para hacerlo. Tomando esta teoría en cuenta, quedó claro que Gato era ambicioso, aunque no era más apartamento para gobernar un país como lo era un pez para nadar en amoníaco, los resultados solo podrían hacerle daño. Naruto apartó esos pensamientos de su mente. Tenía asuntos más apremiantes con los que lidiar. Encontrar la flor divina, prepararse para Zabuza y proteger a Tazuna. La única gracia salvadora era que Naruto literalmente podía estar en muchos lugares a la vez. Terminó el último de su comida. Voy a salir a entrenar un poco más, dice Naruto. Solo ten cuidado, no olvides que Zabuza todavía está por ahí, dice Kakashi. No olvides Sensei, siempre tengo cuidado, dice Naruto. Naruto sale por la puerta caminando hacia el campo, muerde su pulgar. Golpeándolo contra el suelo aparece un villacere. Naruto se acerca a la criatura y se queda con la cabeza. ¿Qué es eso? Naruto se da vuelta para ver a Sakura mirando al villacere. Naruto suspira. Este es un villacere, una criatura voladora que puede volar por el espacio tan rápido como la luz, dice Naruto. Sakura mira al caballo al lado como una criatura. Tengan cuidado, son depredadores, dice Naruto. Sakura retrocede por un momento. ¿Tienes algunas convocatorias extrañas, dice Sakura? ¿Deberías ver el Shogot, dice Naruto? Sakura levanta una ceja ante eso. Sí, no voy a preguntar, dice Sakura. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Pregunta Naruto. Sakura cambia sus pies por un momento. Nada, dice Sakura. Naruto suspira. Muerde los pulgares, convoca a otro villacere. Si la privacidad que deseas para esta conversación no existe en ninguna parte más privada que el cielo, dice Naruto. Sakura mira a la criatura alada delante de ella. Renuente al principio ella camina hacia él. Ella las mascotas es cabeza. Parece un dragón mezclado con un error, dice Sakura. Supongo que aún es divertido volar, dice Naruto. Sakura se sube al segundo villacere. Naruto camina hacia el suyo y sube. Agárrate fuerte, dice Naruto. Los dos villacere vuelan hacia el cielo. Sonriendo un poco mientras Sakura grita Naruto hace que villacere siga el suyo. Lanzando sobre las nubes, los dos villacere se levantan del suelo. Naruto se da vuelta para ver a Sakura sujetando el cuello de su villacere con los ojos cerrados. Está bien para abrir los ojos, dice Naruto. A regañadientes, Sakura abre los ojos. Mirando a su alrededor ella comienza a calmarse. Mira, no se puede obtener mucho más privado que varios miles de pies sobre el suelo, entonces, ¿qué está mal? Pregunta Naruto. Sakura afloja su agarre alrededor de su villacere pero todavía se agarra fuerte. Tomando un pitido, ella mira a Naruto. Es solo, bueno, es Sasuke, dice Sakura. Ya veo, ¿qué hay de él? Pregunta Naruto. Bueno, rara vez me habla sin importar lo que haga, pero habla mucho contigo. ¿Sabes lo que piensa de mí? Pregunta Sakura. Naruto niega con la cabeza. La razón principal por la que Sasuke me tolera es porque lo ayudé a desbloquear su Sharingan. Es antisocial por naturaleza. Sakura, ¿sabes lo que le pasó a su familia? Dice Naruto. Sí, pero, ella no llega más allá. Sakura, ¿por qué preguntarme? Soy un retrasado social. Recuerda, demonios, ni siquiera sé qué hacer con la chica que me quiere, dice Naruto. Sakura mira a Naruto sonriendo. Oh, ¿qué es esto? Alguien está enamorado del pequeño Naruto, le pregunta a Sakura bromeando. ¿Sabes qué podría decirle a Byakee que te deje caer? Dice Naruto. Sí correcto que va a pasar, así que dime quién es, le pregunta a Sakura. Naruto la mira. Inata, dice Naruto. Instantáneamente, se arrepiente de haberle dicho mientras deja escapar un chirrido agudo. Por favor hazlo de nuevo, creo que todavía puedo escuchar correctamente, dice Naruto. Lo siento pero eso es tan adorable, tu enamoramiento es la pequeña Imata tímida. ¿Qué estás haciendo al respecto, citas, tomados de la mano, besos tal vez? Pregunta traviesa Sakura. Sakura, mira hacia abajo, dice Naruto. Confusamente lo hace. Después de un momento, se da cuenta de lo alto que está. Ella agarra más fuerte a Subyakere. Ahora que lo sacamos de su sistema, no he hecho nada. Ella ni siquiera sabe que sé que le gustó, dice Naruto. ¿Por qué no la invitas a salir? Pregunta Sakura. Soy el carcelero de un zorro demonio, tengo el instinto social de un perezoso y nunca he tenido a alguien que me quisiera de esa manera. Perdóname si soy inepto en este campo, dice Naruto. Ese es tu problema, Naruto, siempre eres tan serio. Relájate un poco, vas a tener un ataque al corazón si no lo haces, dice Sakura. Basta de mí, ¿por qué no continuamos con tu problema de Sasuke? dice Naruto. Sakura acaricia a Subyake mientras piensa qué decir. Bueno, me preguntaba qué podría hacer para que se fijara en mí. Por lo menos eres un amigo con él. Pensé que podrías ayudar, dice Sakura. Bueno, en algunos libros de psicología que he leído he aprendido un poco sobre cómo actúan las personas. Dada la actitud de Sasuke sugiere un complejo de superioridad, paradójicamente también parece mostrar síntomas de un complejo de inferioridad cuando se trata de personas que él cree más fuertes que él mismo. Esto es obvio cuando mira a Kakashi, creo que estoy exento de esto porque piensa que me importa más el estudio y la investigación que el trabajo ninja, lo que no es del todo cierto, le doy a cada uno la misma atención, pero eso es lo que creo que él mi mejor Jutsu aparte de los clones de las sombras, es un tentáculo que otros pueden encontrar grotesco, así que no estoy sorprendido por esto. En mi opinión, si quieres que Sasuke sea tu novio como lo llamas, sería mejor tener una evolución relación, dice Naruto. ¿Qué quieres decir? Pregunta Sakura. Puedes dejar de perseguirlo como si fuera un premio y verlo como un compañero de equipo, luego como un amigo. Lo que pase después de eso es sólo la progresión de esa relación. Las relaciones pueden evolucionar de muchas maneras, ahora mismo eres joven, tú en realidad, no quiero que Sasuke sea el último novio en tu vida, entonces tal vez sí lo sepas. Lo importante es recordar la base de esa relación, cómo evoluciona depende de ambos y de cómo interactúas con el uno al otro, dice Naruto. Sakura sonríe y se ríe un poco. Emocionalmente retrasado eh. Dice Sakura en broma. Para ser sincero, todo eso fue de uno de esos libros de psicología, todavía tengo que aplicarlo a la forma en que trato con las personas. Con suerte, será mucho mejor, dice Naruto. Sakura se ríe. Oye, bueno vamos a bajar, estoy un poco liviano aquí, dice Sakura. El Vyakee vuela rápidamente en picada. Naruto nota que Sakura sonríe mientras vuelan. El Vyakee disminuye su decencia y aterriza suavemente en el suelo. Eso fue divertido, dice Sakura. Me gusta pilotarlos, es una buena forma de calmarme y dejar de pensar en cosas, dice Naruto. Sakura asiente. De todos modos, gracias por la conversación, Naruto, voy a practicar ese genjutsu en Kakashi, te preguntaría pero no funcionaría, dice Sakura mientras se marcha. Naruto agita mientras uno de los Vyakee se disipa. Él vuelve a la suya. De acuerdo vamos a ver si podemos encontrar esa flor, dice Naruto mientras Vyakee despega. Una figura femenina observa a Naruto mientras despega. Esas cosas son rápidas, dice la figura femenina mientras sigue a Naruto. Naruto. Naruto aterriza en una de flores. Él disipa su Vyakee. Comienza a buscar entre las flores buscando alguna que brille. Mientras busca, se da cuenta de un tenue color de sonido procedente de los árboles. Puedes salir ahora, dice Naruto. Tan pronto como dice que una figura femenina sale del bosque. Usando un elaborado kimono y llevando una canasta. Lo siento, te vi venir a ese animal, tenía curiosidad. Naruto mira la figura. Al examinarlo por un momento, cree que la figura es una niña, pero a medida que se acerca puede ver una manzana Adams. El chico camina hacia adelante. Está bien, dice Naruto. El niño sonríe. Soy Naruto, ¿quién eres tú? Mi nombre es Aku Naruto asiente. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Pregunta Naruto. Mirando al niño y su estilo de vestir, Naruto puede decir que Aku no es del pueblo. Por una parte, la ropa elaborada y la sonrisa mostraban que este chico no estaba decaído como los demás aldeanos. Solo estaba recogiendo flores para hacer algunos medicamentos, nunca se sabe cuándo se necesita, dice Aku. Naruto mira la canasta. Él analiza las plantas. Entonces, ¿eres un ninja, supongo? Pregunta Naruto ¿por qué dices eso? Pregunta Aku. Naruto señala la canasta. Tipa latifolia. El catail común se puede utilizar para heridas y quemaduras. Aloe vera generalmente se usa en quemaduras también útiles en heridas. Xetumar vence la cola de caballo utilizada para detener el sangrado. Lavándula angustifolia o lavanda usada como un antiséptico. Y Caléndula o Ficalis o Marigold utilizó para tratar heridas y calmar la piel. Todas sus plantas se utilizan más para heridas que para enfermedades. Y solo los ninjas se hieren lo suficiente como para justificar todas esas plantas. De hecho, a juzgar por la cantidad de plantas recolectadas. Se está preparando para algo grande, dice Naruto. Honestamente me perdiste por los extraños nombres que llamaste plantas, dice Aku. No es mi culpa, acabo de leer mucho, dice Naruto. Entonces tú también eres un ninja, pregunta Aku mirando la diadema de Naruto. Lo soy, aunque me veo como un erudito también, dice Naruto. Aku sonríe. ¿Puedo ver eso? dice Aku. Así que puedo preguntarte algo, Naruto. Naruto mira hacia arriba. Claro, adelante que estás buscando. Pregunta Aku. Flor divina, uno pensaría que una flor bioluminiscente se destacaría, dice Naruto. Aku sonríe y alarga la mano hacia su canasta. Él saca una flor brillante. Esto es lo que estás buscando, pregunta Aku. Naruto corre hacia él. Sí, ¿dónde lo encontraste? Pregunta Naruto. Aku apunta hacia un estanque cercano. Por allí, pero este fue el único que encontré, dice Aku. Naruto asiente. Bueno, al menos sé el hábitat en el que crecen, dice Naruto. Aku le da a Naruto la flor. Aquí no me importa, solo lo uso para prevenir infecciones, y hay mejores plantas para usar para eso, dice Aku. Naruto toma cuidadosamente la flor. Muchas gracias, no tienes idea de lo importante que es esta flor, dice Naruto. Aku se encoge de hombros. Entonces Naruto me dice por qué necesitas esa flor, pregunta Aku. No es bien sabido que la flor divina puede prevenir la necrosis y tiene efectos beneficiosos en la mente incluso después de la muerte, permítanme dejarlo así. Estoy trabajando en una medicina poderosa, con esta planta espero poder crecer más. Parece como si unas pocas semillas pequeñas en esta flor, que serán útiles. Gracias de nuevo Aku. No sé cómo puedo recompensarte, dice Naruto. No pienses nada de eso, Nauto, dice Aku. Naruto sonríe. Entonces, ¿a qué pueblo perteneces? Pregunta Naruto. No tengo aldea, solo sigo a un hombre que es valioso para mí, dice Aku. Ya veo, entonces eres un ninja desaparecido, dice Naruto. Técnicamente, nunca tuve entrenamiento oficial de ninja, dice Aku. Implicando que tuviste entrenamiento ninja no oficial, no te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo, dice Naruto. Aku sonríe y asiente. Entonces, ¿quién es este hombre que es valioso para ti, debe ser genial para que te refieras a él como tal, pregunta Naruto. Me encantaría decírtelo, pero es muy reservado, y nunca traicionaría su confianza, dice Aku. Entiendo, dice Naruto. Aku asiente. Entonces Naruto tienes a alguien precioso para ti, pregunta Aku. Naruto piensa por un momento. Estrictamente hablando, nunca me he llevado bien con mucha gente, pueden ser mis ojos, no lo sé. Sin embargo, recientemente tengo un amigo, al menos la considero una amiga. En cuanto a mis otros amigos, están bien. Un poco loco, sin mencionar que se odian y uno es un pez. ¿Por qué lo preguntas? Dice Naruto. Aku levanta una ceja en la línea de pescado pero sonríe sin embargo. Creo que las personas son más fuertes cuando protegen a alguien que les es valioso, dice Aku. Naruto asiente. Me gusta eso, y teniendo en cuenta lo que sé sobre las personas es cierto. Cuando alguien que amas está en peligro, harás todo lo que puedas para ayudarlos, dice Naruto. Continúan hablando entre ellos. A medida que el día se convierte lentamente en noche, Aku se va. Mientras lo hace, Naruto saca la flor divina. Sonriendo, saca un pergamino que abre su equipo de química. Colocando la flor en un recipiente sellado para mantenerla segura, resella el equipo. Finalmente, después de esto, pudo trabajar en el reactivo. El poder de dar vida a los muertos sería suyo.